Especial Poliso ya Vamos a comenzar en este programa especial para todo el público que nos acompaña La copia de los mollitos Poliso ya Vamos a comenzar en este programa especial para todo el público que nos acompaña La copia de los mollitos Mister Vato Debe María noventa y siete Vamos a comenzar a bailar esta noche María noventa y siete El sonido super rookie La copia de los mollitos Para la de los caras, chicos, copichulis A Nantini, Yoba, X, Tirit, Martín, Chávez, Miguel, Colichetti y Carmen ¡Aquíeza con...? Veo, yo va, yo va, yo, ma Baila 97, Baila 97 y Super Rookie, Baila la cumbia perrolla Esta noche la bombosa nena morrita, esta noche a la escala de Caleras Esta noche para Miguel de Chucky, Don MG7, esta noche para Chacharón, esta noche para Piquis Esta noche para Tengel Perches, esta noche para Pablo Chonique, a Contenta, Señor M7 Para el centro de los 43 y Zucar de Patamoros, esta noche Saboncito 13, esta noche la hermosa Hermosa Dixi, 13, esta noche para el Mochila de Cepelor Rodríguez, para el Malumito Esta noche para Pablo Chonique, a Cepelor Rodríguez, esta noche para Canejo 22 Sí, Señor, bailando la cumbia perrolla, esta noche la cumbia de los bollitos Grupo dos bimopes, Baila la cumbia perrolla Dándome su muebla Año 97, sí, Señor Super Rookie ¡Échale compadrito! ¡Gracias! 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 Josigus Podemos mejorar los pequeños chanting confirmationos ¡ Panzi! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.